subes estados a whatsapp y no quieres que las personas los vean o en todo caso quieres que un contacto no quieres que vea tus estados de whatsapp y no sabes cómo hacerle así que acá te enseñamos cómo evitar que ese contacto vea tus estados en whatsapp para ello lo primero que vas a hacer es ingresar a tu aplicación whatsapp selecciona la opción estados o donde dicen novedades dentro de estados para ello vas a ir a los tres puntos y selecciona privacidad de estados en la parte de acá donde dice quién puede ver mis autorizaciones de estado mis contactos mis contactos excluidos sólo compartir con contactos en este caso va a ser donde dice mis contactos donde dice excluidos seleccionas y luego vas a ir a seleccionar el contacto que no quieres que vea el estado que subes en este caso yo voy a seleccionar frank una vez que hemos hecho esto cada vez que subas un estado en whatsapp esa persona o ese contacto que lo has marcado en si vamos donde dice excluido va a estar el nombre de frank y esa persona no podrá ver tus estados en whatsapp así de fácil puedes prohibir o hacer que ciertas personas no vean tus estados en whatsapp